El joven poeta falleció trágicamente, y luego era armado, y yo tenía que juntar con Sergio, que no conocía, con mi padre Fredo, y llegué muy impresionado, porque este era un domingo y ya había muerto el sábado de madrugada, entonces yo ni que esté parado. Dice así, rogativa para el arrepentimiento de Armando Júñez, en la cita de los oscuros. Trágica muerte de joven poeta, cayó desde un sexto piso, falleciendo instantáneamente. Armando, donde quiera que estés, reflexiona un momento, un minuto siquiera, y luego ve al diálogo a desmentir esa noticia. Estás en tu derecho, no podrías negarlo. Diles que es una alcanza de nombre, que no estás perfectamente vivo, como siempre, que incluso ya va a aparecer tu primer libro. Convéncelos de que el error hay que aclararlo, que tú sigues siendo el mismo, pálido, delgado, incluso distraído, pero vivo, vivo como cualquiera de los que aquí quedamos. Si quieres, te acompaño y te ayudo a persuadirlos. Vamos, hombre, te pongamos todas nuestras diferencias, juntémonos de nuevo en mi oficina, la trinchera literaria, como tú la llamabas, sentémonos sobre el pasto del pedagógico, conversemos como entonces, como a ti se te ocurra. No puedes fallar ahora, Armando, no puedes irte así, inédito y tan joven. Nuestra generación será solo un aborto, una marcha forzada hacia ninguna parte, una caravana de sonámbulos y muros. Medítalo seriamente, Armando, y luego ve al diálogo a desmentir esa noticia. Nosotros te esperaremos en la calle, todos juntos y más unidos que jamás. Gracias. 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 Gracias.